Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos de Hello TV, es un placer para nosotros estar con ustedes. Hoy vengo súper bien acompañada, además de que estamos en un lugar delicioso, súper fresco y la comida es buenísima, los cocos, el rey de Terranova. Si ustedes no han venido, vengan y prueben todas las delicias porque la verdad aquí se la van a pasar increíble. Más al ratito estarán aquí los encargados que nos van a platicar un poco acerca de todo lo que tenemos aquí. Vean cómo nos consintieron, nos pusieron unas bebidas buenísimas, pero antes de eso les voy a presentar a las guapuras con las que estoy hoy, que tengo de este lado a mi compañera Maritza, de este lado a mi compañera Fanny. Son unos nuevos elementos aquí de Hello TV, ya las van a estar viendo ustedes aquí más seguido. Pero chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, un placer. Hola Sandy, un placer, muchísimo gusto de verdad conocerte y pues estoy súper contenta de estar aquí en Hello TV, que me hayan dado la oportunidad sobre todo de estar aquí con ustedes en otra emisión más de su programa favorito, obviamente Hello TV. Muchas gracias Hello TV, yo soy Maritza García, estoy súper feliz y contenta de estar aquí con ustedes acompañándolos y pues bueno, estamos aquí muy bien acompañadas con estas bebidas deliciosas que ya se me están tocando tomar reatualas. Ya no sabemos cuál tomar, ahorita nos estamos peleando, ya nos explicaron que eran, aquí de este lado tenemos unos cocos que están preparados y además buenísimos, ahorita los vamos a probar, nos van a decir de que están hechos. Fanny, ¿qué tenemos de este lado? De este lado tenemos los riquísimos cocos como ya lo habías comentado, este no recuerdo bien Sandy, ¿cómo nos dijeron que se llamaba esta riquísima bebida? Estos fueron los cocos, esta era la bebida especial, es un digestivo, nos dijeron preparado de mazapán, nos dijeron el nombre pero nosotros no creemos. Es un martini, ahí está, ahí está. Yo soy fan de los martinis, este es un martini de mazapán que la verdad he probado mucho y este está exquisito, cuando vengan por favor, píralo, está delicioso, es la especialidad de la casa. Y del otro, de este lado tenemos esta bebida, ¿cuál es amiga de finos? Por favor, Ana, yo soy la escónica de este programa, ¿por qué saben? La que saben, la que saben. A ver que lo preparan con vodka, nos dijeron, ahorita lo vamos a probar y les vamos a decir qué tal está. Oye Fanny, nosotros decíamos que tenemos una michelada, no, no, por favor, no tenemos aquí michelada, esta es la preparación especial de los cocos, el rey que está buenísimo, ya saben, aquí no te encuentras cualquier bebida, aquí te encuentras bebidas preparadas de una manera diferente, que saben buenas y además pegan sabroso, pero esto se los vamos a dejar a su elección, ustedes que vengan. Chicas, más adelante vamos a tener muchas sorpresas, recuerden dar like y compartir este video para llegar a más personas, ¿qué les parece si por de mientras nosotros nos refrescamos un poquito con estas bebidas y nos vamos a un corte comercial? Y continuamos con más, aquí es... ¿Qué es lo que sí? Oye, ya estamos de regreso y estamos muy bien acompañadas por el experto, no, nada de que nos vamos a equivocar ni nada, él dice de repente, bueno, pues de repente también a mí se me olvida, se me van las cabras al monte, pero luego voy por ellas, las alcanzo y seguramente que les explico bien cómo está todo aquí, el merequetengue, la comida, los horarios, nos va a platicar de todo. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Díaz, represento a la marca Cocos del Rey y pues invitarlos a este nuevo restaurante, un nuevo concepto aquí en Providencia, algo diferente en la zona, estamos acostumbrados siempre a lo mismo, traemos un tema de duperón, un tema tropical, un tema de bebidas y un tema nuevo en la infusión de mariscos. Entonces cambiamos el concepto regular que siempre existe, ¿no? De los aguachiles, traemos más fritaquitas, traemos más botanas, traemos cosas nuevas para la zona. Ay, súper bien, súper rico. A ver, ahora sí platicanos, mira, de este lado tenemos un aguachile y de este lado, ¿qué es este platillo? La verdad tú lo dijiste, súper diferente, no, no lo había visto, pero a ver, tú platicanos. Sí, claro que sí, son unos camahones roca, es una creación de aquí del Chef, de con nosotros, son unos camahones fritos que llevan un poco de mousse, de aguacate, un tema para botanear, algo que te hace, al tomarte rico una cerveza, un coctelito, algo sabroso. Ay, oye, la verdad, yo no sé ustedes, chicas, se me antojó, no sé. Todo. ¿Qué vas a pedir primero? No, pues es que yo quiero probar de todo. ¿Segura? Todo quiero probar de lo que está aquí el año de esta noche. Ah, bueno, yo dije, oye, ¿qué es el platillo? ¿Qué es el platillo? ¿Qué es el platillo? ¿Qué es el platillo? Este, este platillo. Fanny, poné el... Mira, este viene siendo la guarnición, viene siendo la guarnición de la racherita de lo que tenemos acá de este lado. Manejamos lo que viene siendo la parrilla, camarón zarandeado, pulpo a las brasas, arrachera, ribay, vacío, todo lo que viene siendo el grill normal y viene siendo la guarnición lo que viene acá de este lado. Manejamos buenos cortes de Sonora, cortes de calidad para cuando quieran venir. No pueden comer mariscos, pues también tenemos la opción de las carnes. Esa es una súper buena opción porque como tú lo dijiste, a lo mejor no todas las personas comen mariscos, pero también hay cortes, ya saben, el horario en el que están abiertos y la ubicación. Perfecto, estamos ubicados en la avenida Terranova, en Comunidad Providencia, es avenida Terranova 1053, esquina Nápoles, primera sección de Providencia. Estamos abiertos, lo que viene siendo de lunes a miércoles, de 1 de la tarde a 10 de la noche, de jueves a sábado, de 1 de la tarde a 3 de la mañana y el domingo de 1 de la tarde a 9 de la noche. Sale, días festivos, no cerramos, estamos abiertos y todos los días tenemos promociones. Oye, pues qué interesante. Oye, y si dicen que vienen de parte de Hello TV va a haber algún descuento, a ver, platícanos. Porque obviamente aquí estamos contigo, presentes, Hello TV aquí en Cocos el Rey, una promoción para todos los que los van a ver. Sí, claro que sí, si ustedes repiten que vienen de la página de con nuestros compañeros, manejamos un 15% de descuento, que es un descuento que manejamos actual, que viene siendo de la tarjeta VIP en la cuenta general. Ahí está. Pero estamos aquí en Cocos el Rey de Terranova, está súper bien ubicado, ya nos dio una súper buena promoción, el 15% de descuento. También recuerden que tienen redes sociales, así que si ustedes quieren hacer alguna reservación, quieren repostear, ustedes son los que hacen que todos los negocios crezcan de esa manera. Las redes sociales es una red muy potencial para todos y ahorita Miguel nos va a decir cuáles son las redes del lugar. Estamos en Instagram, en Cocos el Rey Terranova, estamos en Facebook también. De hecho ahí vienen también los teléfonos para hacer reservaciones, si hacen la reservación aparte de esos descuentos, vamos a dar una vía de cortesía por la cuenta de aquí con los compañeros. Oye, pues está súper bien, los invitamos a todos que se vengan para acá, ya saben la promoción, la ubicación, ya saben cómo encontrarlos en Instagram, así que no hay pretexto, vénganse para acá, pero ya, ayúdenos a comer todo esto porque los horarios son súper accesibles, ya dije, eran abiertos los 365 días, porque él dijo que no se descansaba ni un día, así que si ustedes quieren venirse y pasar un rato agradable, Cocos el Rey Terranova es la mejor opción para ustedes, ya además de que les dieron una súper buena promoción, no tiene pierde. Oye, y de casualidad aquí a veces encontramos música en vivo, o tienes de que de cierto horario, cierto horario, promociones que ya tenga directamente lugar. Mira, música en vivo todavía no tenemos porque estamos llegando a ese arreglo, pero tenemos un privado muy especial, que pronto vamos a mandar las imágenes, un lugar especial para que vengas con tus amigos a festejar algún cumpleaños o algo, en un tema muy, muy, muy privado, ¿sale? ¡Ay, qué padre! Oye, aquí es un privado y yo me imaginé encerrada en el baño, mientras no pase alguna de las cosas que está pasando ahorita en la actualidad, todo está bien, queremos conocer ese privado, después nos van a invitar, pero si ustedes también quieren conocer ese lugar privado que nos va a presentar Miguel Ángel, vénganse aquí, de aquí nos van a hacer esa mejor recomendación. Miguel, pues muchísimas gracias, un gusto que nos atiendan aquí, esperemos que nos inviten más seguido, vas a ver que nosotros vamos a traer toda la buena suerte del mundo para ustedes con este nuevo concepto, este lugar que está súper bien ubicado, chicas, nosotros al ratito nos vamos a encargar de comernos todo lo que nos pusiste aquí, y la dieta, y la dieta se nos va a hacer, aquí no se puede, aquí no se puede. Miguel, pues un placer, muchas gracias, algo que le quieras decir por último a la gente que nos está mirando. Muchas gracias y lo esperamos aquí en Bucos de Rey Providencia. Oigan, ya estamos de regreso y estamos muy bien acompañados, hace ratito ya vinieron a explicarnos un poquito acerca de la comida y todas las videos que tenemos aquí, pero ahora traemos The Ealingons para Guadalajara, Jalisco, del regional a rapear. X Soto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí visitando Guadalajara por primera vez y me siento bien contento. Oigan, chicas, él nos venía platicando un poquito, miren, está presentando su nuevo sencillo, Lo Estoy Logrando, trae 13 canciones con colaboraciones, la verdad es que está muy bueno, ahorita les vamos a platicar todo, pero vamos empezando con este tema que yo dije desde el principio, chicas, él nos venía comentando que se pasó del regional musicano, musical, perdón, musical, no, dijimos que todos se equivocan del regional musical al rap. ¿Cómo es? Ya no me voy a comentar. Ya no, que no nos traigan más cocos porque si no, al ratito no sabemos cómo vamos a terminar, pero bueno, de que terminamos, terminamos. Y a ver, Soto, ahora sí platícanos, ¿cómo es que te cambiaste del regional al rap? Pues la verdad que yo sé, pues, este, cuando tenía 20 años, cuando tenía 20 años tocaba Duranguense, el rap no estaba en mi cabeza, después acabó el Duranguense y me metí en una banda y tocaba las torolas en una banda, hasta que de repente pues dije, no, ya son muchos años en la música y ya quiero estar los cines de semana libre y dejé la música y no duré más que una semana que me fue a cortar el pelo y mi amigo puso un instrumental y se puso a rapear él y me puse yo y me dijo, ay, sí sabes, hicimos una canción y pues de allí me empezaron a decir que sí traía y ya de ahí empecé a hacer canciones, hacer canciones y pues de allí pues ya me han pasado cosas muy buenas en este año que tengo rapeando, pues. ¿Cómo qué cosas son las que te han pasado este año? A ver, platicamos. Ah, pues ya he estado en diferentes ciudades en Estados Unidos presentándome y ya me han puesto como hotline en los eventos. Sony Music ya me contactó para un disco que van a hacer del progreso en inglés, entonces yo me contacto en español, también hice una colaboración con una leyenda del rap en Estados Unidos que se llama Twista, entonces me siento bendecido por todo eso. A mí la verdad es que quiero decirles, chicas, que me encanta el chisme y sé que ustedes tienen muchas preguntas tan para estos muchachos. ¿Qué les parece si antes de seguir con el chisme nos avienta ahí una canción, un rap, algo que se diga, si esto ya lo traigo preparado o quiero improvisar. Lo que tú quieras, nosotros estamos abiertos a todas estas posibilidades y todas estas canciones que tú nos vas a mirar a cantar. Bueno, la de lo estoy logrando un pedacito y dice... Muy bien. Esto ya lo mío, contigo y perdido, seré conocido punto de violeta, comprele mis metas a paz, se te puso todo, se compre, entonces yo quiero comprarme hasta una violeta, deja un pregúnto si te pese la renta. Ah, pues está. ¡Ahhh! ¡Uy! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, felicidades! Oigan, todo esto que estoy yo diciendo es broma, pero yo no sé cómo hacen los raperos para hacer esto. Amiga, es que es súper difícil, o sea, yo, al menos que me esté equivocando, hablando, o sea, puedo hacer eso, pero es algo súper difícil. Yo lo puedo hacer cuando se me pasan las copas, de repente, me entendiste, estaba rapeando. Como ahorita, amiga. ¡Claro! O sea, es el segundo, me sale, no inventes. Está súper interesante eso del duranguense, que eso se escuchó un tiempo nada más y después como que ya no se escuchó tanto. Se apagó. Se apagó el duranguense. A mí me encanta el duranguense, la verdad, pero o sea, me hace impresionante, o sea, a raperos, cuando estabas ahí, o sea, que te dijo tu amigo que sí podías, o sea, tú empezaste a rapear cosas con cosas que te habían pasado a ti, o si veías a alguien, ¿describías algo de esa persona en una canción o algo? ¿O cómo fue que tu primer canción, o no sé? Pues más bien empecé a hablar como de mis vivencias, de lo que sentía, pues, en ese momento que me ponían un instrumental y ya me ponía a escribir, y así fue. Se me hizo fácil, la verdad, hacer las canciones, y pues, en seis meses he hecho tres discos. ¡Guau! ¡Guau! Es que a mí me dan ganas como que nos haga una canción a nosotras, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Algo que sí debía! ¡Venciremos! ¡Hermoso! No ahorita, te puedes tomar tu tiempo al final del programa. Pero, quizá, a lo mejor tú dices, ¿qué te gusta más a ti en lo personal? ¿Improvisar, o te gusta más bien de que tenerlo todo escrito, bien memorizado, ya que te salga como, o de una manera muy natural? No, bien escrito. ¿Bien escrito? Sí, como los que improvisan, ellos se la pasan leyendo, se la pasan, este, practicando palabras, y uno no, pues, uno nomás, tranquilo, puede ser, nomás escribiendo. Hay lo que está viendo uno en el Face, en el Insta, y en todas las redes sociales, pues, para que la gente, y decir, bueno, al momento de escribir, esta rima con esto, no me quiero equivocar, no la quiero regar, quiero que la canción salga perfecta, tres discos, ¿con cuántas canciones cada uno? Ah, el primero fue de diez canciones, el segundo fue con la colaboración con Suista, y lo hicimos de seis, y este, pues, tiene diez canciones, ya. Oye, y este disco que nos vienes presentando, con todas las canciones, todas son tus canciones, todas están escritas, apoyo y letra, ¿de ti? Sí, todas son mías. ¡Órale! Estoy platicando lo que ahorita más o menos estoy viviendo con lo del rap, por eso la canción de Lo Estoy Logrando. ¿Qué, qué, qué eso es lo que vienes presentando? ¿Lo estoy logrando? ¿A quién se lo dedicas? ¿O, bueno, sí, más bien por qué el tema, ¿no? Exacto. ¿Por qué el tema? Sí, porque como les comenté que, pues, hice una canción con una leyenda del rap como el Suista, o sea, que él me haya hablado por teléfono, que lo haya visto a él, que hayamos platicado, él con sus guardaespaldas y yo, pues, todo así, o sea, para mí es algo grande, también lo de Sony Music, pues, es algo grande, entonces. Por eso la canción de Lo Estoy Logrando. Y aparte, pues, también estoy haciendo muchos eventos en Estados Unidos y me están poniendo como, como jala en el pues, entonces, pues, eso es una bendición para mí. Lo estás logrando, bien lo acabas de decir, ¿qué presentaciones tienes? Ahorita, ¿todavía tienes presentaciones por allá por Estados Unidos o ya te vas a venir a presentaciones acá a México? Pues, en eso estamos, apenas llegamos de Monterrey, también estuve en Multimedios, en los programas importantes de allá, y pues, ahorita ya aquí en Guadalajara, igual, pues, mostrando mi música, que la gente sepa que en Estados Unidos está un mexicano representando el rap mexicano también, con muchas ganas, y pues, estamos aquí a punto de cerrar varios eventos, estamos para Tijuana también, entonces me siento bendecido, pues, también por la gente que me ha acercado y que me estaba ayudando. Oye, ¿y qué ha sido lo que más te ha gustado de aquí de Guadalajara? Las mujeres. Porque si dijo así, yo digo, aquí tengo algo, aquí tengo algo, aquí tengo otra cosa, no sé a qué es lo que más te está refiriendo, o sea, lo que tengo aquí o aquí en general, o a ver, aquí o acá. ¿Cuál de las dos? Ah, sí, obvio, o sea, a ver, espérame, yo no me estaba refiriendo a lo que se ve por fuera, yo me estaba refiriendo a el por dentro, obviamente estás hablando en mi corazón, no creo que te estés fijando en mis bebés, claro que no. No, 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 sin imposible, sin imposible. Víjate, tú te estás buscando a ver, amiga, yo lo estoy viendo desde aquí. Oiga, oiga, ya lo pusieron rojo al chico, él es blanco y ya está rojo el muchacho. ¿Cómo lo chiveas, Andy? Bienvenido a Guadalajara, estamos muy contentas de que estés aquí, avísanos por favor cuando veas a tener una presentación, porque obviamente la queremos ir a ver. ¿Y qué, tienes otra cancioncita o algo que nos puedas cantar? A ver, alguna canción que quieras cantarnos Por ejemplo, me vi una de El Amor ¿Está inspirada para alguien? Ah, sí, pero esa está como muy romántica No importa la cosa Somos muy románticas Es que la neta no me acuerdo Bueno, la que tú quieras cantar Que está muy especial para ti La neta no soy romántico, pero esta está romántica Vamos, vamos Dice, quiero escribir la mejor canción Que cuando escuche llores de emoción Quiero llegar a tu corazón Algo así Quiero escuchar a X Soto Aquí en Cocos el Rey Mal me salió, por eso me dedico a otras cosas Y no me dedico a rap Bueno, muchachas Hay que hacer el intento de algo Fíjense lo que uno tiene que hacer Para comerse estas delicias De aquí de Cocos el Rey Podemos ser sus coristas Si algún día se ofrece No, yo le entro a la bailada Si me dices que te aviente un coro No, mejor te aviento una bailada No, me usa para el coro y tú y yo bailamos Sí, sí, sí Te hacemos la segunda Pero X, la verdad es que te deseamos toda la suerte del mundo Esperamos que aquí en México tengas próximamente más presentaciones Tantas como estás teniendo allá en Estados Unidos Que nos visites mucho más seguido Y que vengas a presentar toda tu música Porque estamos seguros Que la gente que nos está viendo La gente que te apoya desde que comenzaste En el turanguense Y en todo esto Pues está feliz De que lo estés logrando De que lo estés creando Y de que te esté yendo súper bien En todo este proyecto que estás haciendo Dinos tus redes sociales Para estar muy al pendiente de ti Claro que sí En YouTube como Xoto Facebook como Xoto Y en Instagram como Xoto Oficial Muy bien Chicas, pues para mí fue un placer Yo la verdad es que quisiera irme Y quisiera pedirle algo a este muchachón Antes de que ustedes se vayan Y nosotros dijimos el bailecito Deberías de hacernos un pasito duranguense De esos que se te salían ¿Qué hacen? Oye, muchachos ¿Te acuerdas que uno de la Tejana? Si no, no, no ¿No estás en la Tejana? Oye, pues es que esos pasitos Parecían que a veces uno Estaba dando epilepsia Y como que agrupías Y luego te ibas de nuevo ¿Qué era lo que más te gustaba? Bueno, está la idea Como que siempre te lo quedaba con cintura En ese baile La neta no bailaba Yo no me estaba ahí tocando ¡No! Chabeles, chabeles Ahora sí Ahora sí Te sacaste por un momento Mira, aquí estamos con X Soto Él es un rapero Que viene de que antes cantó duranguense Te hacemos la segunda, hombre Para que así No, no le hace que parece Que nos está dando epilepsia Pero bueno, ahí lo intentamos, chicas ¿Cómo es? A ver, productores Por aquí Por favor Es como que Brando No, era como ¿Ah, no? No, pero así Se vaya a abrazar ¡Ah! ¡A ver, salve! ¡Ah! ¡A ver, salve! ¡Venga, salve! ¡Sola, Eva! Por favor, muchachos Por favor, muchachos Por eso es que me va a traer de Jana Y luego me voy a ver Yo ahí Me voy a hacer un paso Oye, no me vayas a hacer una de quebradita Porque se me sale el corazón Otra cosa no se me sale Se me sale el corazón Chicos, a ver Dale, amiguita ¡Eso! ¡Sola, sola! ¿Cómo era? ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! Y no sab跳er Si supieron Confancia Gracias Gracias A todos, amiga Mucho agradecido ¡Aplausos, chicas! ¡Aplausos! Chicos, pues Después de este bailecito Me dio calor Y me dio sed Esa de la pecar Aquí en la garganta Yo voy a seguirme Tomando una bebida De la Equina de Cocos El Rey Un placer Y quiso a lo que nos bailaras Muchas gracias Que nos enseñaras Tu música que me bailara, ahorita me daba un ataque de silencia, no importa todo sea, por la chamba muchachos, chamba, chamba, un mensaje que le quieras dar a toda la gente que te está viendo por último, pues que nunca es tarde para hacer las cosas, si tú crees en lo que vas a hacer, hazlo, creo que yo soy un ejemplo, este, luchar siempre por tus sueños, no dejes que nadie te diga que lo puedes en esta vida, si tú quieres, lo puedes lograr, eso, eso, y con este mensaje nosotros vamos a un corte comercial y continuamos con más aquí en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corren con los cabezas y termino de amor Aquí hay gente a sus indios Que no dicen de los huevos Pero hay muchos gordos que confunden eso Que te callan de pendejo de hacer mal Yo me acomple con Yo que he ido Tiene chico como dice mi madre Como cocinco en la vida De que sirve ser chico Si te callas por estar viva Sinto el sangre que sin tu alma A la vez me brilla Yo que he ido Tiene chico como dice mi madre Si es la gana que no es su vida Un pedido es que otro cae todo raro Te muestro de la salida Lucha fue bien como a mi cintura Que la recompensa se un cariquín Nunca fallaré de arriba Te muestro de la gloria Sí, la mano, sí, la精uenta Música Suena un buen personnes Ror dongio Ror dongio A la comentarios sentar ellos solos con un montón de ganas y con mucha infundia porque después les vamos a ofrecer una bebida de la que nos... Ya se acabó, ya se acabó. Estamos con los muchachos de Grupo... ¡Apoderados! ¡Eso! Oigan, estos chicos sí desayunaron frijoles con huevito estrellado y cruz. ¡Hay una actitud! Déjenme pongo aquí en medio. Un poquito porque luego no nos alcanzamos a ver nosotros. Pero a ver, chicos, un placer, qué buena canción. No, preséntese cada uno de ustedes antes que nada para que la gente esté más familiarizado con todo. Claro que sí, empezamos por el lado derecho. Es que estaba arreglando unas cosas en el audio, perdón, me distraje. Aparte de que no escuché la pregunta, dije... No, no te preocupes, es tu programa. Cuando tú quieras, nosotros comenzamos. ¿Qué pasa esto? Y tú dices que empezamos mañana nosotros aquí. Ahorita nos vamos al lugar privado que nos presenta y luego continuamos contigo. Lo presento a mi Copa Cano. Ah, bueno. Copa Cano. Copa Cano, Palacios, tubero. El Cano. Este, ingeniero también, conductor, chofer, que se me mató en el telón. ¡Oh, qué chido! Ya, pero oye, que ya le puedes prestar el micrófono, que ya se desocupó, ya. Sí, perdón, pero estaba a mí no lo hable del servido, perdón. Mi nombre es Reynaldo Palacios, Tocotuba y Bacoeléctico. Y soy de aquí de Guadalajara, 100% tapatío. ¿Y la tecla? ¿Tocas la tecla? ¿El teclado? No, el teclado. ¡Bueno, muchachos! ¡Hola! Muy buenas noches a Alcalino. Mi nombre es Isabel Núñez, José Ruiles, de 24 años. Hoy he nacido aquí en Guadalajara, Jalisco. Y aquí andamos con el grupo de grado. Soy primera voz, también soy segunda voz. Aquí en el grupo junto con mi compa Beto. Muy bien, y acá el teclado. Mi nombre es Alberto, toco bajo quinto, tengo 99 años y también soy tapatío. ¡Oh! Puro calista. Y de aquel lado, muchacho, no te escondas, no te muerdes. El perro que tienes, la muchacha, no te va a morder. No te preocupes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín, soy baterista de grupo apoderados y ahora nomás vine a hacer bulto. Ahora vamos a encontrar un pájaro. Ahora vengo donde vas a bailar. ¡Ah, pues baila! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¿Dijiste que íbamos a bailar y que conces? El que dice lo que dice, baila. ¡Báilale, baila! ¡Era, era, era! ¡Era, era, era! ¡Buelta, vuelta, vuelta! ¡Buelta, vuelta! ¡Buelta, vuelta! ¡Buelta, vuelta! Oye, se le fue, se le fue. Porque pudo bailar a la muchacha aquí, pudo bailarla, te quesarla. Y mejor agarró en la película. ¡Pendiste la oportunidad! Es que no se puede. No, no, que se puede, se puede. Aquí uno no se agüita, pues, pero... Muchachos, pero pues cada quien. Se les fue. Se nos fue la oportunidad, muchachos. Se nos fue. Pero oigan, chicos, platíquenme un poquito acerca de ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen como agrupación? ¿Cómo fue que comenzaron? Creo que sí. La agrupación tiene alrededor de 14 años. Mi compa acá no fue el fundador. Ahí le he hecho chingadasos. Entonces, ahíitos. Y ya nos fuimos incorporando sobre la marcha al compa Beto. Que me hizo la invitación de venirme a trabajar para acá, para la empresa. Este... Llegó el tiempo también, ahora, después de que él me invitó a mí, hace un par de años. Ahora me invitamos, me invitamos a un compa Beto. Y fue un plus porque son grandes músicos que conozco de hace años. Y ese fue el crecimiento e innovación y remasterización del Grupo Apoderado. Porque ya había un Grupo Apoderado, pero ahorita estamos en un momento donde queremos remasterizarlos. Y estar en boca de todos para llegar a más gente. Y van a estar los muchachos, esta canción que nos cantaron ahorita, con la que arrancaron, ¿es una canción de ustedes? Es de Voz de Mando, es un cover de Voz de Mando. La verdad, nosotros y nuestras producciones, tratamos de ser equitativos los cuatro. Tratamos de compartirnos ideas, entonces cada quien propuso una canción. Yo propuse otra de las primeras innovaciones. Y este fue un tema elegido por mi compa Benji. Que fue algo que a todos los músicos nos hizo... Algo muy bonito, el tema, la letra y además que esa canción fue escogida por una mujer, escrita, perdón. La señorita Alcabello, que le mandó un saludo. Gran compositora, mexicana y la verdad, pues... También ahí tenemos poco a poquito lo nuestro, pero... Ahorita, cuestión de que... Son un corrido, pero más... Pero ya lo sacaron para que la gente lo escuche. Sí, 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 está en el canal de YouTube y en el Spotify. Póquenos algo de eso, muchachos. ¿Qué les parece, chicas, que nos toquen algo que tengan ustedes para nosotros estar más familiarizados con ustedes? ¿Con Pacano? Es su programa, es su programa. Es todo Pacano. Lo que tú los quieras cantar, lo que tú los quieras de verdad. Oigan, muchachos, no se crean, todo esto es tu correo, ¿eh? Nosotros ya saben que aquí los recibimos como si fuera su casa. Sí, gracias. Y la verdad es que sí queremos que nos canten algo de ustedes para nosotros podernos familiarizar mucho más. Además de que traen toda la porra del mundo mucho más. Sí, no, no, no. Sí, no, no. Esa es la verdad es que yo soy de los discos. Oye, Cano, y esta canción que nos van a tocar, dicen desde ustedes, ¿en qué se basaron ustedes sobre esa canción? ¿Qué la escribió? Esta que nos vamos a... Para que la presente. Este, el amigo Elías, es algo que me compuso él. Y pues a él le dimos la... Es un corredito, un corredito, pero... Muy bien. No habla de nadie, pues, de nada. Nos gusta el corredor. Sí. Es algo que nos aventamos al aire. Entonces, eh... Para luego estar ahí. Bájalo aquí con vos de cañón. Muy bien. ¿Fuerte? Vamos en un. Vamos en un. Ven, a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, monstruo. Sí, va. Ya, me va. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo estar con correditos de alguien? Claro que sí, muchachos. Ustedes, afuera de cano. Es tu programa. Es tu programa. Con la lisa, papá. Me encanta lo que tú quieras. Claro, por ahí. Un corredito. Un corredito bonito. Ahí me recordaba. Claro. Me recordaba. Parecemos momentos 16 Y frescos tiros de la tierra De la sierra de la tierra Otros en los ojos es fundamental El hermano va a los colegios Y el cuerpo en el sol De la línea no se cae en tu sangre Y el beso de empleado Algo va a realizar Lo que el hombre debe Alquiciar La gente se sabe Y el hombre se ve 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 El compagano si nos dice yo ahorita en el baile lo que diría compagano Oigan, a ver... Que baile 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 El compagano necesita unas y las necesitas de movimiento de cadera creo No Para abajo Para abajo A ver que es cierto muchachos Se hubieran tocado algo como que hasta el punto A ver si lo pueden con todo y la tuba Y todo No vamos a saber quien va a cargar a quien Si la tuba es o baile a la tuba Pero si aquí hay baile, hay baile Oigan, ademas ustedes no saben toda la producción tan buena que traen estos muchachos Yo me sentia en televisión abierta muchachos que baile Oigan, la letra, traen su pantalla, traen todo Vienen super bien preparados Supongo que asi son en todas sus presentaciones chicos Muy profesionales Es como debe de ser uno pues tiene que ofrecer lo que trata de cobrar Claro Lo mejor que se puede hacer, osea ser profesionales Llegar adecuadamente con tiempo adecuadamente con el mejor equipo Gracias a Dios entre los cuatro Hemos hecho algo que nos esta favoreciendo mucho Y nos apoyamos entre los cuatro Y tratamos de hacer un crecimiento Oye, la verdad es que los escuchas en vivo Y ay, se siente pero perron La verdad Padrísimo Y la actitud que tienen estos muchachos La verdad que es padrísimo Si yo los quisiera contratar ¿En donde los puedo contactar? Claro que si, en Instagram como grupo apoderado Con un dos al ultimo Recuerden grupo apoderado con el dos Es el facebook, instagram, twitter también Es tiktok también, tenemos por ahí tiktok Hacemos la lucha Dinter, OnlyFans Dinter, ¿cómo nos encontramos muchachos? Acuérdate que comienzo Ocupan escoltas Cualquier cosa que deje es buena Pero, oigan, nosotros también queremos que nos dejen Espérate, espérate Productor, tú me dices que hay otra canción Pero aguárate que es el programa de mi compa Cano Y alguien quiere decir que es el organista Es que mejor vayamos a comer aquí en Todos el rey Para que es mi programa Porque ustedes saben Carlos, micheladitas Y... Calito es un amante De la comida de mariscos Carlos, muy amante de la comida de mariscos Es un gallo cuando ve mariscos Siiii Tienen que estar bien comidos El muchacho Yo llego primero a comer Y despues hago lo que... Primero la comida, despues lo demás Pero, ya comieron chicos Así que, otra canción cántenos Porque la verdad es que nos está gustando mucho su música Y sabemos que a la gente que nos está viendo también Así que, por favor Otra canción Ahora sí que, un tema que tenemos ahora en producciones Que acabamos de grabar hace unas semanas A todos los que nos siguen en redes sociales lo sabrá Es un tema que grabamos que es composición Por ahí de... Pues de los actos humanos pues Es una canción que interpretaba mucho a Marc Antoni Entonces ahora, se hizo un poco... Un poco relevante en la ciudad Y tratamos ahora de hacerla nuestro estilo Dedicado para estas hermosas mujeres Muchas gracias Muchísimas gracias Pues vamos a escucharnos chicos Se nos comenta la forma de la edición Y salen y salen y salen Descalabrada 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 De todas las que nos hacen Nosotros y cines Unido Nada más Es un próximo Si nos ha kunta De todas lippernos Me cortó en un suspiro, me la llevé en mi corazón, a la vida de la vida, mirándola, respeto a los dos enemigos, la tierra unilóico, con alegría al mar, me compré el dolor que había perdido, porque encontró un gobernador, en la regla de la vida. Me estoy poniendo un poquito de amor, la febrilada de la llamada, me estoy poniendo un poquito de amor, para que no se dañara, de que ya soy el dueño, de que ya soy el dueño prometido, de que ya soy el dueño, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya, con esta canción nos vamos a un corte comercial, chicos, no se muevan, en nuestro próximo bloque. Y en donde estamos es... ¡Suscríbete! 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 se hacen más fuertes y de repente cambia la suerte no es conmigo, no quiero conmigo, conmigo, conmigo y así no me dejo en la edición se ha de escuchar, suene la baja el corrido por ahí con la botella de mil ochocientos pistas y yo conmigo, conmigo y así no me dejo en la edición se ha de escuchar, suene la baja el corrido por ahí y así no me dejo en la edición se ha de escuchar, suene la baja el corrido por ahí y escuchen, entre la bolada yo no voy a ganar pero si me da que a un sol la paso y la conozco solo en la edición la baja el corrido por ahí conmigo y así no me dejo en la edición está conmigo y así no me dejo en la edición y el claro es todo, y en esa mirada no todo es calar claro que a veces toca descansar a veces caboso, tal es conmigo, tal vez será más es algo fiel que yo tanto a vos siempre a su lado que te he dejado que te he dejado, que te lo ves, tal vez es tu pecho y así no me dejo en la edición se ha de escuchar, que los ciudades de mi corazón se ha de escuchar, que los dos de mi corazón se ha de escuchar, que los dos de mi corazón se ha de escuchar, que los dos de mi corazón y nunca toca de volada y que activaremos y así no me dejo en la edición y así no me dejo en la edición pero mira, nos hizo caldo chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ustedes se van a presentar con todas las ganas de que también desayunaron ustedes desayunaron a machaca o algo ustedes tenían más dinero que ellos muchachos, o algo que se vea ni creer estamos a ver, ¿quién te está pasando? necesito que te esté dando la espalda chicos, ¿ustedes solos? les ayudamos traen ganas pero estamos con los muchachos de edición 20-20, viejo ¿cos no? otra vez entonces eso le ayudaron a machaca otra vez chicos ¿éran huevos de edición? estamos con los chicos de edición 20-20 a ver así era pues y a mi me gustan 4-20 20-20 no ¡halo muchachos! oigan chicos, ahora sí preséntense cada uno de ustedes y díganme qué es lo que hacen en la agrupación ¿Qué tocan? ¿El teclado? ¿El bajo? ¿Qué tocan, muchachos? A ver, de este lado primero. Mi nombre es Cristian, soy arreglista y requetista de la edición 2020. ¿Arreglista? Sí. Ay, me hace falta un reto aquí. Qué bueno que me dices, me va a salir barato. De este lado. Yo soy Kevin Camacho, soy compositor, segunda voz y bajista del grupo. Ahí tenemos otro micro para ti. Yo soy Jonathan Ríos, voz, compositor y armonía de la edición 2020. ¿Y tú, compadre? Yo me llamo Joshua Misael, soy vocalista de la edición 2020 y también compositor. Oye, yo que lo tuve a un lado, la verdad que la vibra cuando canta de este chico está con todo. O sea, lo hace con ganas. O sea, de verdad. Si yo me hubiera tomado dos caballitos antes de otra vez. ¡Adiós! ¡Ya me ciniste, caray! No, no, chamba, chamba, chamba. No, chamba, chamba. Es el sacrificio que hace una vez, Fanny. Él se lo tomó porque dijo, bueno, me lo están ofreciendo, sin gas, me gusta, me gusta. Oye, chicos, ¿y cómo es que ustedes comienzan esta agrupación? ¿Por qué le dan este nombre a la agrupación? Pues, yo empecé la agrupación con otros compañeros en el año 2020. Fue cuando... Fue una pandemia. Sí, yo componía ya y fue cuando me animé, pues, el año que me animé a sacar la música. Este, saqué mi primera canción, se dio. Y ya fue cuando conocí a mi camarada, que ya tenía otra agrupación y, pues, ahí conocimos a todos por cada día. ¡Órale! Oye, entonces, ¿tú compones? Sí. ¿Traigo un dolor aquí? No, no, no. ¡Este me lo pago! ¡Este lado me va a hacer una regista! ¡Ay, muchachos! ¡Ya, cuando salga! ¡No, no, compadre! ¡Ya se falta! Yo creo que ya van a dejar lo de la música y se van a dedicar a los registas y todo. Oigan, oiga, muchachos, yo les quería preguntar, ¿estos son corridos tumbados o cómo es la cosa? ¿O qué? Yo siento que... Digo, porque ahorita se está escuchando mucho ese estilo de música. Yo siento que es como una mezcla también, porque si nos sacamos como tumbado, pero nos gusta como chicotearlo también, pues, en un día, no sé, como mezclado yo pienso. ¡Ay! También le gusta chicotear. No, 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 es que todo es una escucha de monería. Es que los corridos tumbados están como que a veces muy tumbados, entonces como que... Y los juntamos porque no nos están tumbados. Para que no nos estén tumbados. Para que no se estén tumbados. ¡Vaya a ser! Oigan, esos muchachos checan colágeno puro. Colágeno. Aquí les pasa a todos. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 19. ¿Y tú? 19 también. ¿Y nada más con ustedes, chicos? Yo tengo 24. Yo tengo 22. Estamos en la edad, comadre. Sí, más o menos. Yo tengo como 17, pero hice un permiso para que me dejaran trabajar aquí con ustedes. Le dije a mamá, me van a hacer un arreglito en la cara y luego me van a hacer una composición aquí que me duele. Pero chicos, después de esto, vámonos. ¿Qué te les parece si nos cantan otra cancioncita? Así es. Este es un estilo propio. Ellos ya lo decía, este muchacho de este lado. Es que ellos tienen un estilo propio, ¿no? Es como que canten algo en general. Van como ahí mezclando sonidos, van mezclando las letras y todo esto. Y la verdad es que es un género que está súper padre. Está muy de moda, como lo dijo Maritza hace ratito. Y pues nosotros queremos escucharlos con otra cancioncita. ¿Qué les parece? Sí, esa cancion que se titula Mala Fama, para toda la gente que tiene mala fama, ahí les va. Ahí vamos. ¿Tenemos nuestro profesor o vamos a estar? ¿Continuamos? ¿O es que no te ha hecho nada? Ya me ha hecho un compadre. ¡Adiós! 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 Los aviones vieron volando, ahora bien viro viajando, el producto es explorado, los que te lo están pareclando. Desde el volo me enseñaron las movidas en el barrio, la experiencia la agarramos y ahora estamos. En el barrio nos esperamos. ¡Mierda y Juana! Ya estaba la cara de Juana, pero no vas a comenzar. ¡Ouuh! ¡Reigú, reigú, reigú, reigú! La indiferencia fue quien bajó y vivía para ser mejor Los que se marcharon hoy se arriban, pero sé quién son Mucha gente la que muere por dinero y otros por traición Todos en la escuela, tanto por tiempo, eso está cabrón Todos buscan a la palabra, escucho y no digo nada Siempre he vivido mis palabras, no lo sé, no dejo al calma Conmigo no hay vibras malas, en mis palabras guapanas Si mi brazo se lleva en calla, es verdad que vive la magia No hay vibras malas, no hay vibras malas, no hay vibras malas Así vas a decirme, yo aquí te escucho Ahí está disponible en YouTube Mala fama, diciembre también te lo pueden buscar Muy bien, oigan chicos ¿Y por qué es que se decidieron por este género Entre todo combinado Entre corridos tumbados Cerreño, al rato se le van a meter Mariachi Está de moda Siento que ahorita es como que Hay que hacer cosas diferentes como todos Hay que Mezclarle también, como todos ahorita Muchos jóvenes o más chicos Muchos jóvenes Yo digo porque Hay ahorita Muchachos que tienen como 16 Que tienen un talento más chido, si me tienes más que uno O traen lo suyo también Entonces digo que hay que mezclar Porque si no se queda uno En lo que ya está En lo mismo, entonces ahorita como todos Están sacando lo suyo, hay que innovar también uno Pero no demorites tu talento Es decir, trae más que uno, bueno cada quien tiene lo suyo Cada quien tiene lo suyo Ustedes como agrupación tienen lo suyo Lo van a lograr muchachos ¿Cuál es el plan que traen ustedes como agrupación? ¿A dónde es a dónde pretenden llegar? ¿Cómo se ven en algunos años? No, no, no se peleen por responder Muchachos Pues más que nada Nos venimos con un sueño Porque nos venimos de Tijuana Hacia acá Ahorita andamos radicando Aquí tenemos un mes Por allá Andábamos en hoteles Perreándola De hecho Salió conocido un camarada Que le marcamos Le marcamos para Salió conocido un camarada allá de Tijuana Y le marcamos porque andábamos consiguiendo casa de renta Y todo ese rollo Y no lo encontramos Y pues andando en hoteles y todo Como dice Hay que Bueno pues nuestra meta es Darle hacia adelante, hasta arriba Y que nos reconozcan por nuestra música También Muchachos Van a llegar muy lejos la verdad ¿Cuánto tienen aquí en Guadalajara? Un mes ¿Cómo me da? Ah, un empujito Pues bienvenidos Muchas gracias Mucho que conocer aquí en Guadalajara Chicos Y nosotros mucho Escuchar acerca de este talento El productor nos dice Que por favor Nos canten otra canción Muchachos Así que Aviéntense La que ustedes quieran Es su momento chicos Con todo Eso se llama La R en Tijuana De una de las canciones Que De la primer canción Que aventamos Y nos anunció Ahí para que la cheguen También Zene Zene Gracias por ver el video. 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 Amor. 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 bien caro, pero bueno muchachos nosotros vamos a escucharlos ¿qué les parece si nos despedimos con una canción que puedan cantar entre ustedes? nosotros no cantamos, les hacemos ahí para un poquito pero, cuando esta canción despedirnos, ¿cuál les parece chicos? ¿la guitarra? no, así a cabeza si, también si quieren traer la guitarra nada, no es una canción que se sepan todos ¿cuál canción nos tiene que digan? ¿cuál canción? una canción que sea muy escuchada, para que se puedan saber dejen que se les haga el enchulado las mañanitas ¿qué les parece? chicas, den una opción de canción ay, hoy les va a pedir la canción de disculpe usted ¿todo el mundo se sabe esta canción? ¿es mi crush? no, tú no, pero ¿está chido mi compas? ¿era mi crush? ¿era mi crush? ¿la saben? ah, se te ponga otra vez ahí está capela chicos ok, vamos a cantar esta canción ellos, bueno nosotros no la vamos a cantar nosotros la vamos a corear pero también agradecer antes aquí a Cocos el rey de Terranova si lo dije bien, ¿verdad? sí, comanda porque lo oro vayan a vivir ¡Bravo! ¡Bravo! chicos, agradecer también por la invitación muchísimas gracias si ustedes nos están viendo recuerden que si dicen que nos vieron aquí en KeloTV tienen el 15% de descuento un placer chicos un placer chicas algo que le quieran decir antes un mensaje a ustedes en lo personal a la gente que los apoya ustedes chicos un mensaje breve para con una canción despedirnos primero a mis amigos muchas gracias por el apoyo a toda la gente y que nos esperen por aquí en Guadalajara seguirán muchas cosas nuevas y estén pendientes del grupo dándote las gracias a los amigos de Viajando TV a los muchachos me agradecen por todo a los amigos de Mezcos a ver si lo he regalado yo Cocos del Rey ¡Térmelo! muchas gracias invitando también que nos sigan en las redes sociales como Grupo Apoderados en todas las redes sociales canal de YouTube y Spotify o no dos o no dos búsquenos en Loli Van muchachos seguramente también están aquí ahorita lo que necesitamos es el dinero así que vamos a así como no suscripción gratis y dicen que lo vieron aquí chicas un placer estas bellezas la patadita la buena suerte espero que estén conmigo más seguido las dos y bueno la patadita ay el producto que la patadita que da la patadita despacito porque no me vaya a morder el pelo así es ah no no aquí vayan a lo poniendo no 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 te voy a dar un agarradón a las muchachas ay yo no sé que a mí no no ay no te le pegues no te vayas a pasar por favor presumida la muchacha bien presumida que es fuerte fuerte date date vete pa aquí de este lado también ahí te va ahí está chicas muchas gracias pues un placer y vámonos con esta canción que nos van a cantar de Eres mi Cruz nosotros somos Gelo TV recuerden dar like y compartir este video Hace tiempo una batalla de ti pero de higiene me pelabas y por instante empecé a seguir y mis mensajes se ignorabas ahora que miras que brillo y brillo en todas mis publicaciones andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes nomás grítame el antojo de mirar como te trajo Dios nos miramos un ratito y después nos decimos adiós echamos la cana al aire y siquiera lo hacemos así nos miramos un ratito una botella y en la mejor swing vamos a